Hola chicos, soy la tía Daniela, espero estén muy bien en casa junto a sus familias. El día de hoy, en esta nueva estación creativa, vamos a realizar una bajada de cama. Para eso necesitamos los siguientes materiales. Un jeans, el cual ustedes ya no utilicen, una regla, una tijera, un lápiz permanente, un trocito de masking tape, pistola de silicona y un trozo de cartón. El tamaño dependerá del porte que ustedes van a realizar la bajada de cama. Lo primero que vamos a hacer es tomar el pantalón y cortar las piernas. De esta forma. Así. Luego, cuando ya la pierna está cortada de ambas, a lo largo comenzamos a marcar medidas de 3 centímetros hacia el costado. Como lo estoy haciendo yo, ya tenía un poco adelantado. Cuando ya tenemos marcadas, con nuestra tijera, vamos a ir cortando las tiras, uniendo las marcas que ya realizamos. Tenemos que hacer lo mismo con todas las marcas que realizamos y nos van a salir muchas tiras. Ya tenemos todas nuestras tiras cortadas, ahora tomamos 3 y las comenzamos a unir con un poco de silicona, con mucho cuidado. Así, para que queden unidas. Con un trozo de masking tape las vamos a firmar para poder trenzar sin problema. Cuando terminamos las primeras tiritas, le volvemos a agregar 3 más. Y continuamos con el trenzado hasta terminar todas las tiras que tengo acá en mi mesa. De esta manera. Una vez terminado el proceso de trenzado, comenzamos a pegar en el cartón. De esta manera. Y así queda nuestra bajada de cama terminada. Lista para decorar nuestro dormitorio. Espero les haya gustado la actividad y nos vemos en otra estación creativa. ¡Chau chicos!